Nos acercamos aquí a Álvaro Barros, a la zapatería de Enzo, que quizás para conocer una historia de vida más, ¿no? Una historia de vida, un oficio que quizás es más que importante y muchas veces uno olvida. Vemos repleto de calzado, repleto de mochilas para cambiar cierres, Enzo. Quizás preguntarte cuánto hace que estás metido en este oficio que es un oficio más que importante. Bueno, primero, buenas tardes para todos, buenas tardes para la audiencia. Y sí, en realidad llevo bastante tiempo acá. Debo llevar casi 35 años seguro. Y bueno, el taller este está en su momento, cuando recién comenzó el taller, estábamos al lado donde está la verdulería y después nos trasladamos acá. Con el tiempo ya nos hicimos fuerte y quedamos, quedamos, quedamos. Sí, de hecho, hoy antes de arrancar a grabar te decía, si vas a arreglar una mochila, si vas a arreglar un calzado, andá a la verdulería, te dicen, ya prácticamente. Mi hermano es Zapatero, que es Luis Tarruya, que está en la calle Gui 2018. Él es el mentor, así que de ahí empecé a trabajar con él de muy chico. La actividad la desarrollo con mi hermano, que es José Tarruya. Y él prácticamente lleva, bueno, no sé la cantidad de años que llevamos juntos. Y nos complementamos bien, cada cual maneja y lleva una tarea, así que. Y ahora, poco a poco, paulatinamente, se va arreglando mi hijo. Tengo un hijo de 20 años, Juliano, que también se agrega al plantel. El espacio es chico, me ha quedado chico el espacio, realmente. Y, bueno, la actividad nuestra es así, es todos los días de 8 y media a 12 y media, de 4 a 8, de 16 a 20, perdón. Y así, acá vienen todos, todos. Vienen deportistas, bailarinas, bailarines, qué sé yo, viene toda la gente. Los precios son para todos igual, para el que se baja de la bici como para el que se baja del mejor auto. Para todos iguales, y los precios es una cuestión, hoy por hoy no podés manejar precio. Pero, este, siempre acomodado para que también me rinda a mí y no matar al cliente. Y nosotros acá hacemos cambios de cierre en mochila, en campieras de cuero, en carpas, por ahí arreglo de alguna sombrilla y eso. Lo único que no arreglo son reposeras porque no me lo permite la máquina, así que directamente no puedo trabajar en eso. Sí, vemos máquinas que son increíbles, la verdad. Ya no solo por la marca, por la calidad, sino por cómo lo tenés todo organizado aquí. La verdad que es un placer charlar con vos. Y veo valijas también plásticas, todo lo que vos decís. Pero me quedó pendiente esto, ¿no? Yo quizás te arranqué preguntando por si venía más allá, por otro lado de la historia familiar. Vos decías que tu otro hermano es quien es el pionero. Y vos ahora rastrás una generación. Tenés a José acá atrás nuestro trabajando. Y a tu hijo que es más por gusto o por una tradición ya que querés que se vaya fluyendo. Y no, es un, por ejemplo, no sé si gusto o no, pero, viste, necesidad también que uno necesita gente de confianza y todo eso, que trabaje con vos. Y he tenido muchos. Hay uno que ha salido bueno, que ya tiene su negocio y todo, que es Lucho, Lucho Cire. Él está en la calle Sati, antes de llegar al Verdi. Y bueno, Lucho trabajaba conmigo hasta que se puso al taller y, bueno, se desarrolla la actividad tal como yo, así, con la misma calidad de trabajo. Yo he un agradecido de la vida, he un agradecido al oficio que aprendí de mi hermano. Y después, bueno, he un agradecido a la clientela. Tengo una clientela monstruosa que yo si abriera el domingo, el domingo trabajaría. Pero hay que trabajar hasta cierto punto, no enloquecerse, que la vida no es todo trabajo. No, y se nota que lo disfrutás. Sí, lo disfruto aparte, porque es una que también he aprendido a hacer muchas relaciones sociales. Lo social para mí ha sido, pero, bárbaro. Sí, uno termina siendo quizá como también psicólogo de la gente, ¿no? Sí, te pasan todo. Acá hay una cuestión, te ponés a charlar con alguien y cuando querés acordar, viste. No solo de saber cómo rompió el zapato, sino cómo está en la vida, ¿no? Tal cual, sí, te empiezan a contar sus cosas y así. Y uno, bueno, aprende charlando. Yo me encanta charlar con la gente grande. No lo digo por vos ahora, pero bueno. Ah, bueno, sí. Parezco más de lo que tengo, pero sí. No, y así sí. No, tengo clientes que tienen la cantidad de años. A veces tengo un par de clientes grandes, muy grandes, que ya no pueden venir a traer las cosas, las mandan. Y cuando yo se las tengo hechas, voy y se las llevo. Bueno, eso habla bien de vos. Y habla bien también de esa gente que, bueno, tiene un servicio que la verdad que no se presta en cualquier lado. Sí, no, la verdad que sí. Mi trabajo dicen que es bueno. Y yo sé que es bueno. Perfecto. Nos quedamos en esa frase. Lo mejor para vos, en lo que siga. Sí, no, no, lo mejor sería, para este año que esperemos, que empiecen a acomodarse las cosas, que no nos maten tanto. Y bueno, porque esto es, a nivel país, nos está golpeando a todos. Bueno, con eso en la comarca nadie quedará descalzo. Gracias. Gracias por la nota.